¡Suscríbete al canal! El nuevo Festival de Música Internacional en la Sultana del Norte Este martes en rueda de prensa fue presentado parte del elenco que llegará al Live Out el próximo 12 de diciembre Jesús Flores, Oscar Flores de Apodaca Entertainment, Guillermo Parra de Ocesa y David Muñoz de Rockout fueron los encargados de la presentación Sí, contentos de anunciar por fin Live Out que se celebra este 12 de diciembre en el Parque Fundidora Como dices, es una nueva experiencia para la ciudad, que nos sentimos contentos que se haya fusionado o que nazca de la fusión entre C3, que es la empresa creadora de Austin City Limits Ocesa, creadora de Live Latina y Corona Capital y los creadores de Pal Norte The Strokes, Echo Smith, Miami Horror, Twin Peaks, Say Lulu, Mother y Zoe Las bandas destapadas para este festival, que solo este 2015 llegará en diciembre, pues a partir de la próxima edición llegará en el mes de octubre Sí, este año empieza el 12 de diciembre y los próximos años serán en octubre agarrando la columna vertebral de Austin City Limits y el Corona Capital Con una edición de un día es como arranca este festival, pero en sus próximas ediciones serán dos Como todo, vamos a empezar a caminar antes de correr, hacer las cosas como tienen que ser y ya cuando tengamos establecido un día con el éxito que queremos, tanto de número de personas en el festival como de servicios, pasaremos al siguiente nivel Convertirlo en uno de los mejores festivales de nuestra ciudad es el deseo de los organizadores quienes dieron a conocer que los boletos ya están a la venta desde este martes Boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y todos sus puntos de venta Fase 1 en zona general de 750 y VIP en 1380 En cuestión de días darán a conocer el resto del elenco que completa el line up de esta primera edición de Livebound Monterrey 2015 con imágenes de Edgar Aguirre, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez